hola bellezas buenos días bueno pues ya se llegó el día hoy es 29 de julio el departamento ya se rentó se rentó hace una semana y bueno hoy es el día en el que me voy para españa y pues no vais a acompañar en toda esta travesía ya está pues prácticamente todo bueno aquí tengo esto tengo que quitar la tabla de la plancha guardarla y sacar todo eso de ahí pero será después ahora lo que voy a hacer antes de pues ya de entregar las llaves a los nuevos inquilinos es una pareja voy a pagar y si voy a pagar mi internet para que puedan tener internet y todavía tengo tiempo para pagarlo pero como ya no voy a estar aquí o sea aquí en méxico pues voy a dejarlo pagado ahora voy a ir a buscar un café mi último café en méxico por el momento porque no es un adiós es un hasta luego o hasta pronto y pues nada más así que bueno espero grabar los un poquito del viaje no sé qué tanto os voy a poder grabar pero espero grabar os algo y nada se llegó el día chau 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 One day I'll be yours 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 Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing Life changes just open the door One thing's certain I'll always be yours Is this with the epony And I can't believe it's true I'm just as surprised it's you Is this with the epony I can't be too sure But why may I be yours Is this with the epony I can't believe it's true I'm just as surprised it's you And you're gonna lose Is this with the epony I can't be too sure But one day I'll be yours Yes, I'll be yours If I just reach you To the end of the world I can't believe it's you It's you Too late Youers I can't believe it's me You're learning I can't believe it's you Can't believe it's me It's a certain set of new Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.